Muy buenos días chicos, bienvenidos a su clase virtual de matemáticas El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a las ecuaciones exponenciales ¿Por qué exponenciales? Porque su variable independiente, su incógnita, se encuentra en el exponente Así que trabajemos el siguiente ejercicio Recordemos que lo primero que debemos hacer es igualar nuestras bases En este caso es totalmente diferente una con la otra ¿Cómo hacemos? Vamos a fijarnos bastante en este signo que está aquí en nuestro exponente Cuando tenemos menos, significa que va a ir de cociente Pero cuando ya lo ponemos como cociente, significa que ya su exponente va a ser normal, ya se hace positivo ¿Pero cuál lo ponemos de cociente? Pues ponemos la misma base ¿Por qué? Porque recordemos en nuestra propiedad de la potencia Que si tengo a la n sobre a la m Cocientes de base igual Restamos los exponentes Por eso me fijo en su exponente Si está restando, significa que va a ir abajo como cociente ¿Qué base? Pues la misma base Es decir, ponemos acá 3 Este de aquí, voy a poner abajo Como está en 1, no necesito poner porque se sobreentiende Yo no voy a poner 1 para poner acá menos 1 Ya se sobreentiende Acá si va 2x Esta de acá Menos 8 Aquí tenemos algo similar Pero aquí ya no está el 2 Eso significa que quedaría 3x Por 3 menos 1 Si desea pueden ponerle el 1 Pero se sobreentiende ¿No? ¿Y todo eso es igual a cuánto? Todo eso es igual a 3 Ya tenemos algo más corto ahí Pero aquí tengo 2x ¿Qué implica eso? Recordemos otro caso Otra propiedad de las potencias ¿Cuál es? Potencia de una potencia ¿Qué nos indica la potencia de una potencia? Pues que si yo tengo La potencia de una potencia Estos exponentes se van a multiplicar 3 por 5 15 Acá tengo con variables Si trabajamos con variables Sería 3 por x 3x Bueno, en el caso de aquí es 2 por x Eso significa que va a estar algo así 3x elevado a 2 Está multiplicando el 2 con la x Y esto sobre 3 Menos 8 por 3x Sobre 3 es igual a 3 Ya tengo Esta y esta ya se parecen Perfecto Ya podemos trabajar algo Aunque sea Yo para no poner 3x Tomo una letra cualquiera Por ejemplo la letra u Y digo que u es igual a 3x Excelente ¿Qué más? ¿Qué más procedemos a hacer? Entonces teniendo en cuenta Estoy aquí yo donde esté 3x voy a poner u Para que se me vea Más sencillo U al cuadrado Sobre 3 Menos 8 por u Sobre 3 Es igual a 3 Suma y resta de De Fracciones Suma y resta Ponemos el mínimo común Múltiplo Que en este caso es el 3 3 dividido para 3 A 1 1 por 1 1 Que queda u al cuadrado 3 dividido para 3 A 1 1 por 8 8 8 U Obviamente Y eso es igual a 3 Está dividiendo Pasa al otro lado a Sumar Perfecto Entonces U Menos 8u Es igual a 3 Por 3 Pasó a multiplicar Perdón Está dividiendo Pasa a multiplicar Siempre cuando pasa del Otro lado del igual Pasa a ser la acción Contraria Si está sumando Pasa a restar Si está multiplicando Pasa a dividir Si está en potencia Pasa a raíz Ya tenemos eso Pasamos a multiplicar 3 por 3 Es igual a 9 Y que tenemos ahí Un cuadrado Es decir que nosotros Podemos trabajarla Con cuadrado Igualemos a 0 Está Sumando Pasa a restar Que me queda Que es igual A 0 Excelente Ahora si podemos Trabajarla Por Factorización O nuestra Fórmula general ¿Cuál es La fórmula general? Si es que no nos Acordamos Pues les recuerdo Que la fórmula general Dice que X Es igual a Menos B Más menos Raíz cuadrada De B al cuadrado Menos 4 Ac Sobre 2 A Esa es la fórmula general Podemos trabajarla con esta O Si es que nos acordamos Factorización Pues Trabajamos con Factorización En este caso Iría U Y U Un número Que multiplicado por otro Me de 9 Y que sumado Me de 8 Excelente Sería 9 Por 1 9 Por 1 9 Menos Por más Menos 9 Menos 9 Más 1 Si no es diferente El resto Que queda 8 Pongo el signo Del número mayor Menos 8 Ya tenemos La respuesta Perfecto Que más necesitamos Ahora Pues ahora Ya podemos Reemplazar Eh En donde esté U Este 3 3 a la X Es decir Yo ya puedo poner aquí 3 Vamos primero Resolviendo esto Aquí me quedaría U Es igual a 9 Y U Es igual A menos 1 Pero de pronto Se preguntan ¿Cómo es que arriba Está 9 Negativo Y acá abajo U Te pone 9 Positivo Por qué Pues por lo siguiente Chicos Si decimos Que es igual a 0 Esto Pasa al otro lado A multiplicar Y me quedaría 1 Menos 9 Es igual a 0 Pero por todo esto 0 Está sumando Pasa al otro lado Perdón Está restando Pasa al otro lado A sumar Y por eso Es que me quedó Positivo Lo mismo Lo mismo en el caso De acá Como está restando Pasará al otro lado Pues Que digo Está sumando Pasa al otro lado A restar Es por eso Que acá ya los Cambié de signo Y entonces Yo ya puedo decir Que U Es igual a 3X En donde esté U Voy a poner 3X Entonces Vamos a poner Acá 3X Es igual A Este nuevo Vamos a convertirlo De una vez A base 3 ¿Cuánto sería? Correcto 3 al cuadrado Excelente Y si ya tengo La misma base Yo puedo decir Que los exponentes Son Iguales X Es igual a 2 Vamos a ver Que sucede acá 3X Es igual a Menos 1 Ese 1 Lo puedo hacer Este Lo puedo hacer Elevar A A potencia A base 3 Si, si puedo El 1 Si puedo ¿Por qué? Porque 3 Elevado a 0 Me da 1 Pero Aquí hay un problema El 1 Está positivo Y el otro Está negativo Son iguales No son iguales Entonces La que va a hacer Que esta Expresión Sea correcta Será La de aquí Esa va A lograr Que mi proposición Sea correcta Bueno chicos Bueno chicos El ejercicio El ejercicio Ha estado un poquito Extenso Nos quedamos ahí La próxima clase Continuamos de ver Los demás ejercicios Hasta donde Alcancemos No se olviden De hacer su tarea En este caso En este caso Por el día De hoy Solamente Le estoy Mandando a leer El capítulo 17 Del hombre Que calculaba Tiene que leer Y usted Mientras lee Se firma Todo el capítulo Para crear En constancia Que usted leyó Nos vemos En la siguiente clase Chicos Y Se cuidan Tiene que leer